Con redoble de tambores, el toque de atiendan todos y la entrada del acta de villazgo de Manzanillo, custodiada por Noemí García Fonseca y Jesús Rigoberto Izaguirre Sánchez, delegados fundadores, dio inicio la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la ciudad del Golfo por el aniversario 45 de la constitución de los órganos de gobierno. El historiador de la ciudad, Santiago López, realizó una exposición sobre el proceso fundacional del Poder Popular en Manzanillo y reconoció la labor de los que durante más de cuatro décadas han estado representando al pueblo, como el delegado fundador Ortelio Moreno, actualmente presidente del Consejo Popular de Jivacoa. En esta sesión solemne también fueron reconocidos Delia Ocaña Reyes, Juan David Montero, Amado Berro Rondón, Norberto Vázquez, Ramiro Fonseca, Ramona Naranjo, Yurisnel Vargas y Oscar Guerra, y se entregó un cuadro conmemorativo por la efeméride a José Ramón Domínguez y Rafael Benítez Guevara, presidente y vicepresidente respectivamente de la Asamblea Municipal de la ciudad del Golfo. Los delegados realizan su labor en un complejo escenario y son dignos del elogio colectivo, significó el primer secretario del partido en la costera localidad de Granma, Alexander Spex Céspedes. En la sesión solemne de la Asamblea Municipal de Manzanillo se resaltó la batalla de los delegados junto al pueblo para revertir los efectos de la pandemia por COVID-19 y los intentos del enemigo para desestabilizar el proyecto social que defendemos los cubanos. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.